Diccionario. Arroba diccionario. Comentarista, se refiere a una persona que realiza comentarios, análisis u opiniones sobre un tema específico, ya sea en medios de comunicación, redes sociales o en contextos académicos. Este término se aplica a individuos que aportan su perspectiva y juicio crítico, contribuyendo a la discusión y comprensión de eventos, obras literarias, deportivos, políticos u otros asuntos relevantes. Los comentaristas pueden tener un papel importante en la formación de opiniones públicas, ya que su análisis y reflexiones pueden influir en la manera en que se perciben ciertos temas o situaciones.